Yo quería preguntarte, el Rayo viene de empatar contra el Barça, un rival muy duro, y el Atleti viene de empatar contra el Girona también, un rival muy muy duro. ¿Qué partido esperas allí en San Mames? Bueno, yo creo que independientemente de donde vengamos cada uno, el partido en San Mames es un partido difícil, complicado, ante un rival que tiene los mejores datos físicos de la categoría, que juega a un ritmo muy alto, ya lo hizo la semana pasada en Girona y en su campo es aún más, ¿no? Así que, partido complejo, difícil, pero nosotros, bueno, vamos con nuestra idea de hacer un buen partido, de competir al 100% y, lógicamente, de intentar sacar un resultado que nos venga bien, ¿no? Hola, Nacho. Después de un calendario como el que habéis tenido, que habéis jugado contra cuatro de los cinco tipos primeros, parece que uno llega y dice, buh, ya pasa lo peor. Pero claro, ve un poco el calendario de diciembre y tenéis, me parece, seis partidos, creo, en 18 días. Sí. ¿Se prepara de alguna manera especial? Bueno, yo creo que ahora estos 20 días, es verdad, tenemos muchos partidos, incluido el de Copa, bueno, muy cercano entre uno y otro, vamos a intentar jugar mucho con las cargas, repartir también en algunos casos minutos y, bueno, es verdad que nos centramos mucho en el partido de mañana, que es lo próximo, lo más inmediato y lo que, lógicamente, nos preocupa y ocupa, ¿no? Ya he dicho que nos vamos a un campo muy difícil, venimos de verdad de un turno difícil ante los primeros cuatro o cinco clasificados de la Liga, pero es que ahora vamos a un campo en el que realmente, bueno, pues ellos te exigen mucho, un equipo muy vertical, un equipo que a la vez domina también la posesión, que tiene muy, muy, muy versátil y muchos jugadores importantes, así que, bueno, partida difícil, pero que vamos con el ánimo de hacerlo bien y de competir para sacar un buen resultado. Bueno, buenos días. Si retende animal, después del partido contra el Barça, decías que no estabas contento, entre comillas, por sumar tres de los últimos dos puntos, a nosotros de los rivales. Sí. Atención se habla de sacar un buen punto, sin todo que venga bien mañana, otro empate de mañana es positivo. A nosotros sumar siempre es positivo, esta es la realidad y si no, bueno, yo creo que tenemos que preguntar al equipo de abajo, ¿no? Al final, cuantos más puntos sumen, mucho mejor y más en esta altura de temporada y, bueno, y sobre todo los rivales que nos estamos enfrentando, ¿no? Es cierto que nos hemos enfrentado a equipos, bueno, pues que están todos ellos por donde están, porque son muy buenos y hemos sacado solamente tres puntos. Quizás el día de Girona, que para mí fue el mejor partido, fue el partido que nos fuimos de vacío y, bueno, lógicamente hemos de intención de ganar mañana, pero lógicamente para el Rayo también sumar es bueno y mañana vamos a un campo difícil, por lo tanto, todo lo que sea sumar mañana es importante y, bueno, vamos con esa idea, claro. Hola, Lucía Fernández. Hola, Lucía. Quería preguntarte cómo está la plantilla y si están todos los puntos de la partida. Salvo Aridane, que no llega porque al final todavía no ha terminado de recuperarse de sus molestias, entendemos que para la semana que viene posiblemente ya se vaya incorporando y el resto está disponible. Bueno, recuperamos a Álvaro también de la semana pasada, bueno, la verdad que estamos contentos con ello porque eso hace subir el nivel del equipo y se nos hace cada día más difícil elegir un once para competir, de hecho, bueno, lo hacemos ya, vengo diciendo últimamente, según el adversario y el momento de cada uno de nuestros jugadores, así que, bueno, la competencia es máxima y esto es bueno para mí también. Bueno, yo quería preguntarte, un poco echando un vistazo a la clasificación, habéis llegado a ese más o menos Ecuador, por lo que podría considerarse, con respecto al descenso a otras temporadas, ¿hacéis cuentas, hacéis números de lo que necesitáis de aquí a que termine la primera vuelta? De verdad, no, 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 todos lógicamente en el subconsciente tenemos, pensamos, ¿no?, cuál es el ecuador de puntos para luego la segunda vuelta sumar, pero es que nosotros al final solo me fijo en el día a día, en competir el máximo mañana, en sacar puntos lo antes posible, en que nuestra gente esté contenta con nosotros y esto es lo que me preocupa, ¿no?, o no ocupa en este caso. Al final, hacer medias, bueno, pues en el fútbol hay dinámicas malas que te llevan a romperlas y nosotros vamos a intentar que esto no pase, que seamos un equipo equilibrado en cuanto a resultados, que vayamos sacando puntos en campos difíciles como el de mañana y que eso nos harán crecer. Yo creo que somos ambiciosos en esto y, bueno, y ojalá, ya te digo, que podamos sumar esa diferencia mañana, superar la barrera de los 20, que sería muy bueno, sería señal de que hemos hecho un resultado fantástico. Hola, Miguel Ángel. De los últimos siete partidos, el cinco de ellos, el Rayos ha acabado adelantando y ha perdido esa ventaja. ¿Le preocupa que a su equipo le cuesta mantener esos resultados y qué cree que tiene que hacer para mejorar eso? Bueno, yo creo que al final, si miramos atrás en cuanto a lo que comentas, al final, cuando nos hemos puesto por delante en Granada hemos ganado, cuando nos hemos puesto por delante en Almería hemos ganado, cuando nos hemos puesto por delante con él a la vez también. Sin embargo, es verdad que con el Girona nos ponemos por delante y se nos va, con la Real Sociedad también y se nos va, con el, bueno, al final es verdad que nos gustaría, ¿no?, mantener más los resultados cuando están a favor, pero también hay un rival que no aprieta y que te exige en primera división y, bueno, lógicamente tenemos que mejorar en esto, pero con los rivales que nosotros entendemos que son los que tenemos que competir para salvar la categoría, porque esto es lo que tenemos que transmitir, yo creo que el equipo ha estado bien. Luego tenemos que mejorar y mañana es un día para eso, así que, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, Raúl, la semana pasada, ya lo dije en la previa también, o creo que fue en la rueda de prensa de partido, no había entrenado con normalidad durante la semana, se había perdido dos o tres sesiones por un problema en el tobillo, es verdad que la última sesión la hace bien, pero entendíamos que no estaba al 100% para jugar un partido como el del Barça. Bueno, ahora ha entrenado normal, la verdad que ha hecho una semana fantástica también de entrenamiento, haciendo ver que está con ganas, que quiere aportar también como el resto de compañeros y, bueno, es una opción más para mañana y, por supuesto, tendrá lógicamente sus opciones, ¿no? Sí, él es un jugador que se identifica mucho con este club y es verdad que quizá ha tenido momentos en los que no está su mejor versión como en los años anteriores, pero es un jugador que siempre está y siempre apuesta por querer mejorar cada día, ¿no? Al final hablamos de muchos nombres propios que no están a su mejor nivel, como el caso de Raúl, el caso de Camello, el caso de los delanteros, de Isi en este caso, pero al final el equipo está compitiendo, yo siempre digo, al final cuando estos jugadores consigan alcanzar su máximo nivel posiblemente daremos un salto más en la clasificación o en la categoría, ¿no? Bueno, yo no me preocupo porque lo veo en el día a día, sé lo que quieren, lo que hacen por mejorar y, por supuesto, Isi, como decía la semana pasada yo de Álvaro, son jugadores fundamentales para nosotros y lo que hace, lo que tenemos que pensar, que bueno, poco a poco seguramente va a ir cogiendo y ojalá la segunda vuelta sea un, sea, recordemos al Isi que todos hemos visto, claro que sí. Le voy a preguntar por disfrutos. A raíz de su actuación de otro día, ¿se ha ganado la posibilidad de tener más titulares? Sí, bueno, ya te digo, al final Jorge está también entrenando muy bien. El otro día creo que no era fácil su labor y suplir a Álvaro haciendo por perfil izquierdo con un rival como el que tenía enfrente, yo creo que hizo un muy buen partido a nivel defensivo y ofensivo, generó cosas que queríamos y bueno, y es una opción, como decía antes que de Raúl de Tomás, una opción para mañana importante también y eso hace que también el que está jugando tenga que subir su nivel porque al final la competitividad es máxima y eso es beneficio del equipo. Por lo tanto, con Jorge y con muchos otros estoy muy contento y ojalá, bueno, volvamos a ver a un Jorge con un buen nivel.